Quiero mostrarles cómo quedó la instalación de los cuatro reflectores en esta viga. Ahí están los cuatro, de este lado tenemos otro reflector. Aquí tenemos una lámpara de tubo. Esta lámpara de tubo que les estoy mostrando la tenía en esta viga. Y teníamos otra lámpara de tubo también que teníamos en esta otra viga. Esa otra lámpara la instalé aquí en el pasillo porque estaba muy oscuro. ¿Vale? Ahora, lo que quiero ver es que si esta lámpara de tubos que está aquí me da la suficiente luz, muy seguramente cambiaré la otra lámpara para ponerla de este lado. Así como está la luz o se está alumbrando en este momento, creo que es suficiente y, bueno, no tendría la necesidad de hacer el cambio. Ahorita seguimos aquí con la credenza. Hicimos este fin de semana este mueble para una cocina. El día de hoy también ya le apliqué sellador a la parte baja del librero. También aquí tenemos las puertas ya aplicadas con sellador. Y la parte superior, que es estos muebles y los otros que tengo allá adentro, los voy a hacer el día de mañana ya para tener completamente limpios aquí los bancos de trabajo y ver realmente cómo se ve sin ningún mueble en el banco de trabajo. Y bueno, amigos, así fue como nos quedó esta instalación del alumbrado que colocamos aquí en nuestra área de trabajo. ¡Saludazos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!